Y lo vamos a cantar todos en casa. Canta Facu y dice, ¿cómo? Igual te sigo recordando. Palmas, palmas, sube, 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 sube. Y los maritos arriba en casa, vamos. ¡Ey, ey, ey! ¡Te amé, te amé! ¿Oíste? ¡Claro que sí! ¡Ahora cantamos todos, a ver! Cómo me cuesta aceptar que otro labio se besó, que tu cuerpo se entregó, a otro hombre en silencio. Cómo me cuesta creer que te olvidaste de mí. Tu celos te hizo así. Tu orgullo me hace sufrir. ¡Ajá! ¡Juego, juego, juego! Igual te sigo recordando. Yo fui feliz estando en tus brazos. Y así te olvido lentamente. ¡Tenerte lejos me hace ver! ¡Sigue fiel! ¡Todos los maritos arriba! ¡Quiero ver en casa! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Y cada revolución es! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Blander! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Juego, juego, juego! Cómo me cuesta esconder, mi sufrimiento y dolor No encuentro la solución, voy cayendo en lo peor Cómo me cuesta olvidar, lo bueno de nuestro amor Aunque me duela tu error, me llevo en mi corazón Cómo Igual te sigo recordando, yo fui feliz estando en tus brazos Y así te olvido lentamente Tenerte mejor me hace bien Vamos Brunito Sigue, 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 sigue Hoy volví a dormir en nuestra cama Y todo sigue igual, el aire en nuestros gatos Nada cambiará, difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que hacer La hiedra venenosa no te deja ver Me siento molinado y tan pequeño Ven Ven Y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, cómo fue No, 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 no No, 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 no no, no no Cómo fue que me dejaste de amar Yo no podía soportar Tu tanta falta de querer Hace un mes solía escucharte ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amigo y fui tu compañero Y ahora dormiré muy profundamente para olvidar Quisiera estar la muerte para no pensar Me muero pa' quitarme esa amargura Ven y cuéntame en la verdad Tené piedad y dime por qué No, 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 no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Si aún podía soportar Tu tanta falta de querer Tu tanta falta de querer Con las manitos arriba A ver, que se vea, que se vea, que se vea Lo vamos a cantar todos Esto que dice vamos Me preguntaron si es que aún te está Sin ti cubre le contesté que sí Me dije que tu alguien me hizo tanto dar Me preguntaron si es que aún te extraño Sin tu lugar les contesté que sí Les dije que tu adiós me hizo tanto daño Que no me acostumbró a vivir sin ti Me aconsejaron que vaya a buscarte Honestamente a pedirte perdón Les dije que para el sueño es un poco tarde Que cambió de dueño y tu corazón Les dije que para el sueño es un poco tarde Que cambió de dueño y tu corazón Y te vi bailar y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después que perdiste en su brazo bailando Aquella canción que era mi preferida Desde aquel rincón pude verte feliz Comprendí que tu amor Y ahora para siempre perdí ¡Eso! Y sigue, sigue Para nuestro amigo Lolito Álvarez ¡Eso! ¡Sí! Escucha, 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 escucha Mami ¡Uh! Quiero, quiero las palmas arriba 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 ¡Échale, compadre! ¡Plan, plan, plan! ¡Oy, este! ¡Ganame, sí! Para todas las redes, para todos los usuarios de Videotardes ¡Picen! Para la gente de Orán, embarcación Pichanado ¡Vamos! ¡Vamos la gente de Buenos Aires! ¡Vamos la familia de Chávez! ¡Vamos! Vives Acentrando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Remenzando un segundo Todas mis palabras Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado una mujer Creo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos Por las buenas terminar Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que cierre un peligro Que quedó Sosteniendo lo poco Que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal ¿Por qué me das tantas vueltas Si te evitas ridiculizarme más Para que eso se termine en Santa Paz O me voy O me voy O te va Otra vez O me voy O te va Si te hago tanto mal Quiero comerte a besos Y desnudarte lentamente Ser el dueño de tu cuerpo Que a mis brazos te entregarás Te haré una cama de rosas Y tú serás la más hermosa Te estaré esperando Al punto perfecto para empezar Y te llevaré Donde nadie Donde nadie nunca pudo llegar Es un lugar Que hace tiempo Lo encontré para vos Y brotarás De la magia del amor Y en un rincón Y en un rincón Te estaré esperando Te estaré esperando Te estaré esperando Te estaré esperando Nunca pensé Que yo te iba a querer Como te estoy queriendo Nunca te vi Y tú estabas ahí Esperando mil besos Nunca esperé Encontrar otro amor Sincero que me quiera Llegaste a mí Curaste mi dolor Me alejaste de penas Corazón Tu inocencia me enamoró Y llegaste a mi corazón Del silencio nació el amor Entre los dos Que tus ojos no lloren más Ni una lágrima Te prometo sonreír A mi lado Te prometo sonreír A mi lado Eliana Ella es tan linda Dulce, tan fina Pierna como una flor Su aroma Suave fragancia Respiro y vuelvo a sentir Cuando pasas cerca de mí Muchachita Delicada No me miras Ni me hablas Yo no tengo Lo que quieres Es por eso Que no me quieres Muchachita Estoy perdido ¿Cómo encontraré Mi destino? Me peladonas Por ser pobre Solo tengo Tengo el corazón Lleno de amor Y lo cantamos todos Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro Yo te juro Trataré de olvidarte Nueva chiquita Nueva chiquita Nueva chiquita Conté lo más hermoso Que viví yo contigo Los detalles Las cosas Que me harán recordarte Que ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Yo comprendo y me alejo No sin antes decidirte Que el tiempo Que el tiempo que duró Nuestro amor Tú me hiciste feliz Y el que a Dios Te deseo lo mejor Pero estés donde ser Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Por a mí no me importa Yo te quiero amar Sobre todas las cosas Confusión es aviona Dino ese quién Suena el mundo Fuerte los aplausos Los aplausos para todos ustedes Muchísimas gracias a todos los amigos Que nos están viendo Gracias por estar amigos Bueno chicas y chicos Nosotros a partir de este momento Te vamos a presentar Lo nuevo de esta banda Atención, atención Te presentamos Lo nuevo de esta producción Para todos ustedes Suena Plan B Lo nuevo 2021 Para todos ustedes Plan B Cuando se habla Nadie sabe La verdad La gente opina Desde su posición Y afuera es diferente Miren que yo se siente El andar sufriendo Por un mal de amor Aquí abajo Donde estamos Los decepcionados Llorar como ardón Para rogar Es casi necesario Así estoy yo Y cómo no Si se me fue mi amor Aquí abajo Donde se le sufre Y no hay opciones Las mías se tengan Están dedicándole canciones Con alcohol Pero mucho alcohol Aquí abajo Aquí abajo No hay opciones Y no hay opciones Y no hay opciones Plan B Claro que sí Aquí abajo Donde estamos Los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar Es casi necesario Así estoy yo Y cómo no Si se me fue mi amor Aquí abajo Donde se le sufre Y no hay opciones Los días se tengan Están dedicándole canciones Con alcohol Pero mucho alcohol Aquí abajo No se sufre Un montón Con alcohol Pero mucho alcohol Aquí abajo No se sufre Un montón Y no hay opciones Ahora manitos Arriba, arriba, arriba Seguimos presentando Lo nuevo Un, dos, tres Plan B ¿Quién no lloró? 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 ¡Por amor! Eso, 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 eso Te maldije tantas veces Con insultos en hombre Con dolor aquí en mi pecho Así muy fuerte te enfrenté He querido olvidarte He luchado tu traición Más en esa batalla Solo soy un perdedor Y él no lloró por amor Que no sufrió una traición Y no guardó que un dolor No, no, vivió Y él no lloró por amor Que no sufrió una traición Y no guardó que un dolor No, no, vivió Sigue, sigue, sigue Así, 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 así Te maldije tantas veces Con insultos en hombre Sapella en tu pecho abierto Así me fuertes de enfrente He querido olvidarte He luchado tu traición Más en esa batalla Solo soy un perdedor Y él no lloró por amor Que no sufrió una traición Que no guardó que un dolor No, no, vivió Que no lloró por amor Que no sufrió una traición Que no guardó que un dolor No, no, vivió Hace más el pasito En casa, vamos ¡Juego! Va, 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 va Fuerte los aplausos Yo no sé por qué razón cantarle ella Si debía por hacerla Con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor Soy una idiota Que he sufrido mis derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces lo hace para entretenerme Es así Yo recuerdo la canción que le hice un día En el fondo no sabía Que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Fui una víctima tonta de sus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esa historia Porque yo en el amor soy una idiota He sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces lo hace para entretenerme Y es así Fue por ella Fue por ella Todo fue por ella Fue por ella Un montón de estrellas Fue por ella Arriba, arriba, arriba Vamos Seguimos presentando lo nuevo Para todos los que nos están viendo Ahí vamos Y palmas, 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 palmas Plambe, plambe Oíste, oíste ¡Oh, sí, muchachita! ¡Vamos, muchachita! Esto es lo nuevo Para todos ustedes a través de la red Para todos los salón de la red ¡Vamos, sí! Para todos los salón de la red ¡Vamos, sí! Muchachita Bajo tu mirada veo la soledad Hiriéndote Muchachita Te lo constriste Dime lo que hace mejor de tu hogar Confía en mí Muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar Lo entenderé Muchachita De ojos tristes Desahógate mis brazos Calma a mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza Que en ti Bebe un poco de mi vino Siéntate junto a mi hoguera Y subí nuevamente Para mí Muchachita Dime lo que hace mejor de tu hogar Confía en mí Muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar Lo entenderé Muchachita Muchachita De ojos tristes Desahógate mis brazos Calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza Que en ti Bebe un poco de mi vino Siéntate junto a mi hoguera Y subí nuevamente Para mí Muchachita 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 Bueno, este tema lo queremos presentar para todos ustedes La vida a veces nos golpea muy fuerte Y bueno, todos los seres vivos, nosotros los humanos tenemos que saber lidiar con ciertas cuestiones que son muy fuertes. Pero sabemos apreciar y sabemos respetar y sabemos amar por sobre todo. Esta canción va dedicada a aquellas personas que fueron parte del amor de nuestra vida. Para vos, Paloma, para vos, Conguita, y para ustedes también que tienen algún ser querido que han perdido en algún momento, pero no lo perdieron. Siguen acá y acá. Vamos, muchachos. Lloramos con un amigo que se ha ido al paraíso para nunca regresar. No vamos a extrañar, adiós, amigo, querido amigo. Nos ha dejado un gran vacío y en el corazón nos sentimos, con tan solo recordar. Los días no volverán a ser los mismos, querido amigo. Este llanto es por un amigo que se fue, que se nos ha adelantado en el camino y que Dios ha decidido tenerlo con él. Allá tocará como lo hizo ayer. Es el llanto es por un amigo que se fue, porque así es la vida, así es el destino. Cada triunfo, cada aplauso son suyos también. Y esas lágrimas son pensando en él. El amigo que se fue, con todo el amor del mundo. Es el llanto es por un amigo que se fue, con todo el amor del mundo. Que se nos ha adelantado en el camino y que Dios ha decidido tenerlo con él. Allá tocará como lo hizo ayer. Es el llanto es por un amigo que se fue, porque así es la vida, así es el destino. Cada triunfo, cada aplauso son suyos también. Y esas lágrimas son pensando en él. Y esas lágrimas son pensando en él. El amigo que se fue. Fuerte, fuerte los aplausos. Con mucho cariño y respeto para todos los familiares de nuestros amigos que hoy no están con nosotros. Lo hicimos con mucho amor y mucho cariño para ellos. Este tema lo hemos hecho con esta banda, recordándolo siempre. Bueno, nosotros vamos a continuar. Seguimos con este show en vivo, porque esto soy nacido de esta manera. Vamos. Plan B. Vamos a presentar lo nuevo. Lo nuevo, presentamos lo nuevo. Atención, escuchá. Esto es, esto es lo nuevo de esta banda. Esto soy nacido de esta manera. Cuando quiera, maestro, vamos. Para vos, Tigre, Cristian, Justiniano, Mejías, este tema es para vos. Para toda la gente que nos está mirando, para Sophie Romero, mi bebé, y para vos Fer también. Las amo. Vamos. Quisiera morirme en una borrachera, porque esto de amarte me trajo problemas. A través del paso yo miro tu cara. Las ganas de verte no se van con nada. Tengo mucha prisa por ir a buscarte. Luego me arrepiento, me gana el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido. Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido. Dime, cantinero, tú sabes de penas. A los cuantos grados me olvido de ella. Ella me cambió con unas monedas. Ya quiere volver, recorre que no vuelva. Porque ya no quiero saber de su vida. Recordar sus besos solo me lastima. A través del paso yo la sigo viendo. Porque como un loco la sigo queriendo. La sigo queriendo. Y con las palmas arriba, arriba, arriba. Esto es lo nuevo de esta banda. Plame, plame. Hoy sí. Y cantamos en casa. Vamos, vamos. Así, así. Tengo mucha prisa por ir a buscarte. Luego me arrepiento, me gana el coraje. Por la decepción más grande que he tenido. Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido. Dime, cantinero, tú sabes de penas. A los cuantos grados me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas. Hoy quiere volver, mejor que no vuelva. Porque ya no quiero saber de su vida. Recordar sus besos solo me lastima. A través del paso yo la sigo viendo. Porque como un loco la sigo queriendo. La sigo queriendo. Los aplausos. Bueno, ¿cómo la estamos pasando en casa? ¿Todo bien? Muchísimas gracias a todos los que están haciendo el aguante. A todos los barrios de Tartagal. A la gente de Mosconi. A los amigos de Orán también que están prendidos ahí. Muchísimas gracias a todos. Vamos a seguir sonando en vivo, por supuesto. Presentando... Lo nuevo. Miro a tus ojos y no eres feliz. Y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así. Si no me amas es mejor para ti. Desde hace tiempo acá nada es igual. Tú eres la misma y me tratas mal. Y ante mi Dios te podría jurar. Cuando te quise y te quiero. Todavía. Adiós, amor. Me voy de ti. Y esta vez para siempre. Me iré sin marcha atrás porque sería fatal. Adiós, amor. Yo fui de ti. El amor de tu vida. Lo dijiste una vez. Me lo hiciste creer. Como me duele perderte. Me resignaré a olvidarte. Porque me fallaste. Sigue. Para todos los pibes. Para todas las pibas, vamos. Arriba. Blame. Oíste. Claro que sí. Para todos los pibes. Arriba. Arriba. Agáramos. Adiós, amor. Me voy de ti. Y esta vez para siempre. Me iré sin marcha atrás porque sería fatal. Adiós, amor. Yo fui de ti. El amor de tu vida. Lo difícil una vez. Me lo hiciste creer. Como me duele perderte. Me resignaré a olvidarte. Porque me fallaste. ¿Cómo? Porque me fallaste. Sí. Sí. Mil manitos arriba, arriba. Eso, 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 ¿eh? ¿Cómo? Lo nuevo, lo nuevo. Sí, sí, sí. Oye, mujer, los que has provocado en mí Yo tengo explicación, me hundo en emoción ¿Qué sucede? Oye, mujer, tú me has conquistado y yo Ni sé cómo decir lo que yo haría por ti Y solo te amo Oye, mujer, yo solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento No brindarte entre mis brazos y ya Oye, mujer, yo me he enamorado de ti Y puedo ver la miel Y un petal en tu piel Y sonada Oye, mujer, tú me has conquistado y yo Ni sé cómo decir lo que yo haría por ti Yo te amo Oye, mujer, yo solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya Nomás Feliz cumple, Luana Vamos, Mateo Felicidades Para toda la gente del sur, gracias por vernos ahí en Eugén Gracias Fuertes los aplausos Bueno, vamos a continuar Muchísimas gracias a los que todavía nos siguen viendo Para la gente del sur que nos están escribiendo Muchísimas gracias a todos Bueno, ahora vamos a cuartetear Escuchá, esto soy Nací de esta manera Plan B Oíste Si quieres, bota mis cuadernos Si quieres, borrastra mi número del celular Si quieres, prende con mis cardas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con el beso Y los abrazos que lograste superar Pasamos de decir te amo A no poder decirnos sola cómo estás ¿Cómo? Tú y yo Pasamos de cierto a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el ritmo ¡Aire! ¡Bambo! ¡Así! ¡Dale, flamé! ¡Oíste! ¡Cum! ¿Llévate el qué? Llévate el tapete Llévate mi vida Que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos Que nos comprometen Y aunque no quiera perderte Te diría, vete Pero el que se vació Y cuando me vaya Me llevo el reloj Va a llevarme el tiempo Que pasé contigo Que no fue perdido Toda la memoria La llevo conmigo Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sube! ¡Así! ¡Oh! ¡Dale, nos vamos! Escucha, mami ¡Sal, sal, sal! ¡Vamos, Lupita! ¡Vamos, Lupita! Y con sabor En los de tu cama Que estaba caliente Se está cogiendo Miro el teléfono Y todo a tu fondo Me encanta No te olvido Todavía Que te dejó esa mentira Sabes que Yo no quiero A las tabujas Otro lugar De sola Te quiero contigo Dime ya ¿Por qué? Dime por qué Te fuiste Dímelo, bebé Dime ya ¿Por qué? ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué Te fuiste Dímelo, bebé Dime ya ¿Por qué? ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Bebé Cuarteteando Vamos Y báilalo, baby Cuarteteando Dale con swing, swing, swing Dime ya ¿Por qué? Todos los malitos arriba Bueno Háblame de ti Como tú estás Quisiera verte En unas fotos te vi Y me dieron ganas De comerte Así que al igual que yo En el amor No he tenido suerte Pero me matan Las ganas de verte Que suene la banda en vivo Y las perlas En arriba, arriba, arriba Sonando en vivo Así La negativa Háblame de ti Como tú estás Quisiera verte En unas fotos te vi Y me dieron ganas De comerte Sé que al igual que yo En el amor No he tenido suerte Pero me matan Las ganas de verte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo Muy bien sabemos Que es diferente Cuando nos comemos Aunque no pueda Tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme Me da un poco de ansiedad Es que en la vida Todo se puede Este es bien O este es mal Pero no puede vivir O la culpa De que el reino Si una vez más Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor A caramelo No dejamos llevar Con mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor A caramelo No dejamos llevar Con mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor A caramelo No dejamos llevar Tu eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor A caramelo No dejamos llevar Con mi bandolera Yo soy tu bandolero Arriba Arriba, arriba Arriba las palmas Y soy ¡Blamé! Desde que tenés llorando Y de eso no querés hablar Que ya no existe nadie Que te haga soñar Yo no soy un doctor Me lo sé meditar Con un copo de alcohol Te vas a mejorar Lo que pasaste vos Yo lo supe pasar Amadame en dolor Te aconsejo bail Bésame otra vez Y no pares hasta que Se entreje Bésame Que tu cuerpo con el mío Bésame otra vez Y no pares hasta que Se entreje Bésame Que tu cuerpo con el mío Y sigue ¡Hey! 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 ¡Así! Para que lo siga bailando en casa ¡Vámonos! ¡Sube, sube! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Vamos, Eva del Castillo! ¡Así! Sé que tenés llorar Y de eso no querés hablar Que ya no existe nadie Que te haga soñar Yo no soy un doctor Pero soy meditar Con un poco de alcohol Te vas a mejorar Lo que pasaste vos Yo lo supe pasar Para matarle el dolor Bésame otra vez Y no pares hasta que Se entreje Bésame Que tu cuerpo con el mío Bésame otra vez Y no pares hasta que Se entreje Bésame Que tu cuerpo con el mío ¡Ajá! ¡Uh! ¡Arribamos! Palmas, palmas Cantamos todos Esto dice Y con esto nos vamos Muchísimas gracias Como dice Hace tiempo que lo nuestro Terminó Debía decírtelo Ya se volverá Y recuerdo muy bien Ese bronceadito Te quedaba de 10 Lo nuestro fue mágico ¿Cómo puedo olvidarlo? Y si me tomo una cerveza ¿Cuál besa mi cabeza? Y empecé a recordarte Es que me gusta como besa Con tu delicadeza Puede ser que tú y yo Somos el uno para el otro No dejo de pensarte Quise olvidarte Y tome un poco Iré con tu a extrañarte Somos el uno para el otro No dejo de pensarte Quise olvidarte Y tome un poco Iré con tu a extrañarte A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos meneando? Nos vamos a ir despidiendo De todos ustedes Muchísimas gracias a todos Esto dice como Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como besa Con tu delicadeza Puede ser que tú y yo Somos el uno para el otro Y no vamos Y no vamos Y no vamos Con ustedes Y hace ustedes Grupo Plan B Le regalamos una más Hacemos una más Así es A ver Javier ¿Dónde está Javier? ¿Tenemos tiempo o no? ¿Media hora? ¿Media hora? Nos alquila media hora Javier de transmisión en vivo Para todo el país Bueno ¿Qué les parece si vamos con los clásicos? ¿Qué dicen? ¿Ah? Un segmento cortito de clásicos ¿Qué dicen? A ver Déjame Déjame adivinar Déjame adivinar ¿Qué vas a pedir? No, no Usted sabe que los clásicos Son los clásicos Usted ordenó De menor a mayor Como usted quiera ¿Ah? Ahí está Chato me mira Como diciendo Sí Amigo Yo llamo No hay problema Llamo U U Hoy Hoy hay permiso ¿Permitido? ¿Sí? Bueno Le quiero agradecer también Al amigo Besoni Mi amigo Muchísimas gracias Al pie del cañón Desde temprano hoy día Con todos los ayudantes ¿Sí? No sé el nombre Pero ahí están Todos los muchachos Gracias Robertito querido ¿Sí? Bueno Nos vamos a despedir entonces Con los clásicos Escuchá Ema Esto soy un nacido De esta manera Vamos Plan B ¡Clásicos! Escucha, escucha Tengo un miedo Tú me dices Y afuera Por favor Por favor Regálame otra noche En nombre de ese amor Y quería escupir Y quería escupir Toma 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 Y la manita se rió todo A ver Quiero palmas Quiero palmas Quiero palmas Quiero palmas Para vos Para vos Y toda la gente Lo quita Tartagal ¡Vamos! 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 Son las diez De la mañana Que llevo el desayuno A la cama Me pongo a jugar Con tu cabello No hay nada más Dino que este amor Tan bello Te pones de camisa Y sonríes Te arrojones el pelo negro Y me lo pines otra vez Me estás poniendo en pie De guerra No creo poder soportar Tus armas secretas No me voy a defender, no me quiero defender, no me voy a defender Oh no, oh no Voy a rendirme a tus ojos, voy a rendirme a tus labios Voy a rendirme a tu cuerpo, no me voy a defender No me quiero defender, no me voy a defender Oh no, oh no Para todos nuestros colegas músicos Para mi amigo Pablo Bogado y familia ahí Es mejor volver atrás, no debemos continuar Este amor entre los dos Me pides que me quede un ratito más No puedo, no puedo, no Como mi voz comenzó esta historia de amor Y me ayudaste a soportar mi dolor Y hoy no puedo ni quiero engañarme más No puedo, no puedo Porque yo no puedo dejar de pensar en ella Tus besos y caricias me recuerdan a ella No puedo dejar de pensar en ella Tus besos y caricias me recuerdan a ella Porque yo no puedo dejar de pensar en ella No puedo dejar de pensar en ella Tus besos y caricias me recuerdan a ella Gracias, porque no Muchísimas gracias Dios y la Virgencita de la Peña Los bendigan, gracias, chau No, 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 acá no No, pará Bueno, hay un tema que dice Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas, todos Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas, todos Si no te hubieras sido mi amor Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas, todos Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas, todos Si no te hubieras sido mi amor Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces la vida tú La gente pasa y pasa siempre tan igual Y el ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estaba sol Si que era diferente cuando estaba sol No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no tuvieras que yo sería tan feliz No hay nada más difícil No quiero palma porque seguimos sonando en vivo No nos vamos nada que nos quedamos Dale, así, sí, sí Así se hace plan ¿Qué fácil se te hace a ti? Que me olvide de ti y me lo pides ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Si en cada pedacito de mí Ajá Tú vives El corazón no sabe olvidar Me lo prohíbe Y sé Corazón, corazón Como piedra que no siente nada Como espinas que quedan clavadas Corazón, corazón Corazón, corazón duro El quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón Muchísimas gracias a todos Nos vemos Chau, chau Gracias Que Dios y la Virgen los bendiga a todos Chau Gracias Chau Chau